El General Diandro Gómez El General Diandro Gómez Tenía una estrella en la frente El General Diandro Gómez Patria mía por quererte Patria mía por quererte El General Diandro Gómez Gritó independencia o muerte Y en la boca del misterio El General Diandro Gómez El General Diandro Gómez Se afirmó muera el imperio Se afirmó muera el imperio El General Diandro Gómez Le hizo una barca de luz Le hizo una barca de luz El General Diandro Gómez Al cielo de Paysandú Señores la historia canta Le andro Gómez se levanta De su muerte y se agiganta Le andro Gómez se levanta Señores la historia canta Le andro Gómez se levanta De su muerte y se agiganta De su muerte y se agiganta La verdad es que no se diga